Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Mindalia Televisión Mindalia.com, la primera red social de ayuda por el pensamiento altruista a través del pensamiento positivo, ayuda que están brindándose y brindándose. Miles de personas en todo el mundo están en este momento ayudando, siendo ayudadas a través de Mindalia.com. Te invitamos a que entres, a que pidas ayuda o a que des ayuda. A través de tu pensamiento puedes hacer muchísimas cosas buenas en todo el mundo. Es instantáneo, gratuito, eficaz. Es el poder del pensamiento. Mindalia.com es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el mundo por todos los medios posibles. Pues el tiempo es tuyo, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a vosotros, a todo el equipo de Mindalia que hacéis posible esta fantástica posibilidad de compartir conocimiento y de compartir experiencias que es básicamente lo que a mí me apetece hacer hoy. Y es compartir con todos vosotros lo que para mí ha sido herramientas prácticas que me han ayudado a transformar mi personalidad, a transformar mi vida, a transformar mi realidad. En realidad, para mí, lo que es válido es aquello que yo he practicado, es aquello que yo he implementado en mí y es aquello que realmente ha hecho y está haciendo que yo pueda compartir algo. Por eso en el día de hoy, en estas fechas tan cercanas a la Navidad, el tema de poderos compartir herramientas prácticas para el desarrollo personal y espiritual es para mí algo muy importante. Porque estamos en un momento en el que la energía del entorno, la energía de nuestra sociedad nos lo permite. ¿Por qué? Porque durante la Navidad muchas personas, católico-cristianas, siguen todo este proceso de muy cerca, otras no. Pero para mí es un significado que va un poco más allá de lo que podría ser la religión o solo la fe religiosa. Aunque también obviamente esto nos está acompañando. ¿Por qué digo eso? Lo digo porque para mí la Navidad trasciende cualquier religión. Para mí la Navidad es una festividad que cualquier alma, cualquier persona, en este momento de su vida podría estar celebrando. Es un momento en el año en el que la energía está mucho más fuerte en la que los cambios y los planetas están sintonizándose para que nosotros podamos trabajar cosas profundas. Cuando hablamos de Navidad, hablamos de nacimiento. El nacimiento del Niño Jesús, pero también el nacimiento de nuestro poder interior. El Niño Jesús para mí está simbolizando ese crecimiento de la luz en cada uno de nosotros. Ese crecimiento de las fuerzas internas de cada uno, del poder personal de cada uno. Y por lo tanto, disculpad, cuando hablamos de Navidad estamos hablando de permitir que esa luz que hay en cada uno de nosotros pueda salir, pueda mostrarse y pueda ser cada año más y más pura. Es decir, me explico en eso. Somos todos seres luminosos, somos seres de luz, tenemos una luz interna muy pura cada uno. Pero por motivos X, durante nuestro crecimiento en esta vida y por otras vidas que hemos transitado, nuestra alma y nuestra luz puede verse apaybagada, puede verse un poco pues como ensombrecida. Pero en realidad, si nosotros permitimos que todo aquello que va a sombra nuestra luz vaya transformándose y se vaya eliminando, estamos en realidad haciendo que la luz de nosotros se manifieste. Ese es para mí el verdadero significado de la Navidad. El significado de que podamos eliminar, podamos hacer un sacrificio de aquello que en nosotros nos debilita para poder ser cada día mejor personas. ¿Y cómo hago eso? Pues hay muchas herramientas, os he compartido a través de Mindalia Televisión, muchas herramientas que al final nos llevan a ese desarrollo personal y espiritual. Desde herramientas para la autosanación de hace ya unos meses atrás, o también las herramientas para la prosperidad y la abundancia, o el último vídeo que compartimos que en la última charla, conferencia fue de sobre sanar relaciones. En ese último, en el Sanación de Relaciones, estuvimos trabajando sobre el cuidado del niño interior, sobre esas herramientas que nos permiten identificar en nosotros aquello que no está bien, aquello que me bloquea a mí como persona conmigo misma, esa relación conmigo mismo. Y cuando hablamos de crecimiento personal y desarrollo espiritual, estamos hablando justamente de nosotros mismos, que hay en cada uno de nosotros, pero que a la vez se refleja en la relación con los otros, se refleja en el cómo nosotros estamos interactuando con el exterior. Por eso, en realidad, este tallercito, esta charla que voy a daros hoy, que intentaré hacer la práctica, aunque de las que estamos haciendo quizás sea la menos práctica a nivel físico, pero sí a nivel interior. Entonces, cuando estamos hablando de crecimiento personal y desarrollo espiritual, estamos hablando de mejorarnos a nosotros, estamos hablando justamente de conectar con esa luz, conectar con ese poder interior, conectar con esa sensibilidad, conectar con ese niño, el adolescente, ese ser que hay en nosotros. Y eso es lo que me encantaría que empezaras a hacer si no lo has hecho. Y si ya lo estás haciendo, le des fuerza a esa conexión contigo mismo, contigo misma. Es decir, vamos a ir por pasos. Un ejercicio muy importante que te recomiendo de ya, si no lo has hecho o no lo estás haciendo o no lo conoces, es el trabajo del niño interior. No me voy a repetir aquí porque creo que ya está accesible a través de Mindalia Televisión, lo tenéis en herramientas prácticas para la sanación de relaciones. Allí tenéis ese trabajo del niño interior. También podéis acceder al e-book que tenéis en nuestra página web, elmundopránico.com, en la pestaña recursos podéis acceder a él también. Y con eso podéis empezar ya a trabajar esa conexión con uno mismo. En estos días he recibido muchos feedbacks de ese trabajo y creo que si lo pruebas te va a encantar. Y por allí ya puedes empezar a trabajar, a conocerte. Porque para podernos trabajar y crecer personal y espiritualmente debemos empezar conociéndonos. Debemos empezar sabiendo qué es lo que yo necesito, qué es lo que me agrada, qué es lo que no me agrada y qué es lo que yo me miro a mí y me digo, hmm, cambiaría. Y entonces, aunque me gusta, me lo cambio. Entonces allí lo tenemos ya explicado en ese otro taller, el taller que hicimos anteriormente y por eso quiero que lo mires, quiero que allí trabajes ese punto para hoy centrarnos y para hoy continuar con ese trabajo de desarrollo personal en algo muy interesante, en algo que a mí me ha ayudado un montón, que es en este momento de la Navidad. Hace ya bastantes años, no sé, diría quizás 6 o 7 años, no son tantos, para mí son bastantes porque cada año ha sido un cambio impresionante. Fue en un viaje que estaba haciendo, estaba haciendo un viaje por Singapur, Indonesia y me encontraba en un trayecto de barco entre islas. El tiempo no era muy bueno, había todo una movida. Yo, un señor que estaba sentado a mi lado, llevaba un librito de Yogananda, de Pramahansa Yogananda. Y es un, bueno, Pramahansa Yogananda, para quienes le conocéis, no falta explicación, pero para los que no le conocéis, es un ser muy avanzado que nació en la India, es de los Estados Unidos y fundó una gran institución, la Fellowship, la Association Fellowship, donde uno puede realmente acercarse a un conocimiento muy amplio. Y uno de estos libros, el librito de meditaciones de Pramahansa Yogananda, cayó ese día en mis manos. Faltaban pocos días para la Navidad, era, no sé, ponle que como ahora quizás, 15, 16, sobre esas fechas antes de Navidad. Y me miré el libro, así como voy a hacer una pregunta al universo y voy a abrir, ¿qué me dice Yogananda en su libro? A esto que yo estoy preguntando. Y yo estaba preguntando cómo conectarme más conmigo misma, cómo acercarme más a la iluminación de mi alma. Y al abrir ese libro encontré una explicación bastante larga, pero muy condensada. Y me quedé reflexionando en eso que leí, y lo que llegué a entender es que estaba en un momento hermoso para hacer eso que yo pedí, que era la Navidad. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Algo muy sencillo. Permitir que el árbol de Navidad creciera y se formara dentro de mí para que Cristo pudiera descender e iluminarme. Y me quedé muy impactada porque yo entendí eso, pero no lo entendí como para poderlo descargar en forma de palabras, como os estoy compartiendo ahora en este momento, sino que fue una integración de decir, entonces lo que yo tengo que hacer es eliminarme de todo aquello que está obstruyendo mi desarrollo para ser más liviana, tal cual me muestra el árbol de Navidad. Es decir, imagínate que tú eres ese arbolito de Navidad, ¿sí? Eres un arbolito de Navidad, eres un arbolito frondoso, fíjate que el árbol de Navidad es un árbol de hoja perenne, es un árbol que su hoja está todo el año y en Navidad, cuando hace estos cambios de temperatura, está allí fuerte, resistente, ya sea el frío de España, ya sea el calor de ciertos países en Latinoamérica, está allí el arbolito en su estado perfecto. Entonces, tiene un tronco fuerte y a lo bajo, a la parte inferior de ese tronco de Navidad, de ese árbol de Navidad, ponemos regalitos. En muchas casas, esos regalitos se ponen y se mantienen ahí durante días y el árbol de Navidad no se enciende en sus luces hasta el día de la Navidad, hasta la noche de Navidad, hasta el momento del nacimiento de Jesús, del Cristo. Y ahí es donde yo empecé a reflexionar todo este simbolismo, nada es porque si nuestra sociedad, nada, vamos, ni los cuentos de los niños son porque sí, entonces, ¿cómo va a ser porque sí este arbolito de Navidad? Entonces, yo me quedé reflexionando y eso es lo que quiero que tú, es lo que quiero invitarte a hacer, me encantaría que si te apetece lo hicieras, que visualizaras que eres ese arbolito de Navidad, que estás allí todo hermoso, con tu tronco arraigado, con sus raíces a la tierra y que en la parte inferior de tu cuerpo está allí tus regalitos. ¿Y qué son los regalitos? Los regalitos, en ese momento entendí que eran las ofrendas que yo estaba haciendo al Dios Supremo, al Ser Supremo, al Universo. Estaba donando, estaba entregando y eliminando de mí todo aquello que me debilitaba como persona. Fíjate qué diferencia, hoy día regalamos otras cosas. Pero yo en ese momento sentía que estaba sacando y eliminando debilidades. Si yo era capaz de eliminar debilidades de mí, como por ejemplo los pelos, la angustia, el estrés, la rabia, la venganza, el no puedo, no sirvo, el no soy lo suficiente, el estoy delgado, estoy gordo, el estoy así, estoy a saso y esto y aquello. Todas esas cosas de juicio que cada uno tendremos, una listita de ellas seguro. Entonces yo lo que hice fue observar una de esas y entregarla. Es decir, si yo soy capaz de hacerme más liviano de una de estas cosas, seré mejor instrumento para que la luz rescienda a través de mí. Integre eso en la simbología del árbol de Navidad. Entonces me propuse hacer una cosa, que es lo que te voy a invitar. Estamos a día 15, nos quedan 10 días por delante. Y me encantaría que cogieras. Y desde hoy, ya, tómate unos momentos, tómate esos momentitos y visualiza un momento, visualízate una cosa que quieras eliminar. Da igual, falten 10, 15, 20 días en la Navidad. Esto se repite cada Navidad igual. Así que visualiza esa cosita que tú quieres soltar. Por ejemplo, cada vez que veo a tal persona me sale de todo. Eso quiero eliminar. Pues vamos a trabajar con eso. Cógete esa cosita que tú quieras eliminar de ti. Entonces, con eso que tú quieras eliminar, lo entregas y lo sueltas. Y te dedicas cada día, de hoy hasta el día de Navidad, a soltar algo, a dejar algo. A que algo que haya allí, que tú quieras eliminar, lo estés entregando. Permitiendo que ese árbol de Navidad sea más liviano. Entonces, todos los regalitos aparecen. ¿Sí? Tú estás soltando. Estás eliminando porquerías que tienes en ti emocionales, mentales, relacionales. Entonces, cualquier cosa, tú suelta. Suelta, suelta y suelta. ¿Sí? Entonces, tú sueltas todas esas cosas. A medida que vas soltando todas esas cosas, ¿qué vas a hacer? Muy sencillo. Te tomas 5 o 10 minutos de meditación. Como quieras. Yo te recomiendo una meditación que a mí me sirve muchísimo, que es la meditación de corazones gemelos, que la tienes en nuestra página también, gratuita y accesible, pero que la puedes encontrar en YouTube también. Y simplemente, pero si no te apetece hacer eso, también está bien. Es decir, tómate unos minutitos para estar tranquilo, tranquila, callada, callada. Y simplemente observas ese árbol de Navidad en ti. Es una meditación muy hermosa. Observas ese árbol de Navidad en ti. Observas todas las bolitas que hay. Los regalitos, los premios, las chuches, todo lo que quieras. Las galletitas, lo que quieras. Y te sientes ese arbolito que está lleno de todas las cositas, ¿no? Que desciende, que baja, ¿sí? Y que en lo alto, en lo alto, en lo alto, vas a tener esa estrella tan hermosa y que le ponemos a los arbolitos de Navidad, pues te visualizas esa estrella aquí, en lo alto de tu cabeza. Entonces, esa estrella simboliza el punto de conexión con tu alma superior. Esa estrella es lo que se llama, en la religión cristiano-católica, se llama el fuego pentacostés. Pero en las diferentes tradiciones esto se dibuja como una llamita, o como un loto, o como algo luminoso, ¿sí? Incluso con una, vamos a decir, vamos a dejarlo así. No vamos a entrar mucho más, pero sí que en las religiones, diferentes religiones, se simbolizan. Y eso es como lo que el maestro Chococ, que es nuestro maestro, lo simboliza como el doceavo chakra. Esto tienes varios libros que hablan de él. Entonces, es esa estrellita, es esta estrellita del árbol de la Navidad que está ahí encima. Entonces, tú visualizas la estrellita y luego visualizas todo el árbol allí bien, bien hermoso, bien lleno de luz, lleno de vitalidad, y le pones tus adornitos, ¿sí? Entonces, tú cada día visualizas eso y visualizas el tronco, la entereza en ti, la fuerza en ti y la raíz en ti. Y vas soltando y sientes a la vez ese niño interior, la inocencia que hay en la Navidad, la alegría, la empatía, la bondad amorosa, la voluntad de hacer el bien que se genera en todos los rincones. En otros no. También hay que decir que hay gente que esto le toca, pero está bien, hay que trabajarnos todos, somos un único ser. Y si uno de nosotros es capaz de eliminar algo que le está debilitando, en realidad está eliminando algo que debilita al planeta Tierra, a todo el grupo, a todo el conjunto. Entonces, nosotros nos encargamos cada uno de sí mismo, que lo que hace el otro no nos interesa, cada uno con lo suyo, ¿sí? Entonces, cada uno con lo suyo y lo que vamos a hacer es observamos ese arombrito que somos, con todos sus regalitos, con todos sus adornitos, y abajo va a estar esos regalos, ¿sí? Cuando tú entregas esas debilidades, cuando tú has sido bueno durante el año, cuando te has comportado bien, aparentemente tienes más regalos, ¿no? Papá Noel, los Reyes Magos, dan más regalos, ¿cierto? Eso es lo que me contaban a mí cuando yo era pequeñita. Entonces, yo me lo creía. Y intentaba ser buena persona, intentaba hacer el bien, intentaba ser buena con mis compañeros, con mi hermano, con mis padres, con mis primos, en general. Entonces, eso es lo que quiero que reflexiones, ¿cómo ha sido tu año? ¿Qué has hecho en este año? ¿Qué logros has alcanzado? ¿Qué logros querías alcanzar y no has alcanzado? ¿Y por qué no los has alcanzado? Y eso que te ha impedido alcanzarlo, elimínalo. Y no me vale el que digas, es que no lo he alcanzado porque tal persona no ha hecho X o tal persona no ha hecho Y. No. No lo he alcanzado porque en mí había una debilidad que no me permitía que eso se manifestara. Aquí ya basta de responsabilizar al otro, hay que responsabilizarse a uno mismo. ¿Qué alcanzo yo? ¿Qué es lo que yo estoy alcanzando? Esos son mis premios. Y lo que yo no estoy alcanzando, esas son mis debilidades y solo mías. Y por eso puedo eliminarlas. Fíjate que aquí la magia está en, jo, ya no puedo culpar al otro. No, qué bien. Si es mi responsabilidad, yo lo cambio en mí y cambiándolo en mí, cambia mi entorno. Y ahí está el punto importante. Vamos a transformar todas esas cosas visualizando ese árbol de Navidad con todos sus regalitos. Y vamos a ir haciendo esa meditación un 5, 10 minutos, 2 si tienes prisa. Pero dedícate un ratitito al día a visualizar ese árbol, esa fortaleza, esas raíces. Dejas sentir eso. Te dejas llevar por eso. Es hermoso. Es hermoso, de verdad. Y así vas alcanzándote al día de la Navidad. Porque ¿qué pasa el día de la Navidad? El día de la Navidad, en el nacimiento del Niño Jesús, en realidad, es un simbolismo de que nosotros estamos renaciendo. Es un simbolismo de que la energía crística en cada uno de nosotros puede y debe nacer. Esa luz, esa estrella despierde, bajas esa energía. Y a medida que va bajando esa energía en ti, las bolas, todos los adornos, las luces de tu árbol de la Navidad se van a ir encendiendo. Se van a ir encendiendo hasta llegar a la parte baja, a la base de tu árbol de la Navidad. Y entonces, ¡plum! Los regalos se han transformado. Todo aquello que tú habías entregado, todo aquello que tú has donado, se convierte en hermosos regalos, en cosas que te agradan, en, pues, que se pendientes, que se anillos, que se esto, que se un jersey, que se un pijama, que se un viaje, que se un muñeco, que se un blog, que sea. El universo te va a dar aquello que tú querías. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero fíjate que lo estamos relacionando entre el mundo espiritual y el mundo material. Pero en realidad, el secreto está en que si tú sueltas todas esas debilidades, si tú dejas ir todas esas cosas que te están a ti, que te están a ti frenando para alcanzar esa paz espiritual, esa paz, perdón, esa paz espiritual, esa paz interior y personal, entonces se expande una luz interna. Y es tal cual como cuentan los cuentos de hadas, te extiende la energía divina, la energía crística en ti y en todo tu cuerpo, en todo tu cuerpo. Y ahí germina y se fusiona y hay una fecundación de la energía divina con tu energía terrenal. Cuando eso se da, cuando la energía divina se funde con la energía terrenal, cuando la energía divina se funde con la energía material, el padre, que es la energía divina, con la madre, que es la materia, permiten que nazca el niño, la niña, que en su máxima pureza es un niño o una niña crística, es el Cristo que cada uno de nosotros llevamos dentro. Y ese es un regalo enorme. Yo cuando comprendí esto, para mí fue, voy a soltar cosas que tenga más espacio esta energía para descender. Porque, ¿qué pasa? Cuando esta energía, esta energía está descendiendo, va a descender hasta allá donde nosotros podamos integrarla y aceptarla. Pero cuando esta energía desciende, desciende, pero se encuentra bloqueos, se va difuminando y llega un punto en el que parece que no lo vamos a percibir. Y eso no nos interesa, nos interesa que se integre. Y mi trabajo personal me ha hecho que cada año, año tras año, haya podido alcanzar un acercamiento más, una forma más cercana de experimentar esa luz en el mundo. Y eso es, por eso os lo quería compartir. Por eso quería que esa, digamos, esa mini iluminación, esa comprensión, esa realización de lo que nosotros somos, a mí me abrió, abrió muchísimas puertas internas, me abrió a muchos conocimientos, me abrió a tanta información de mi alma, que luego he podido manifestar en mi día a día, que quería que todos lo pudierais hacer. Por eso os quería compartir, esta para mí es una herramienta impresionante, que acompañada del trabajo del crecimiento del niño interior, eso, es una unión. Porque por un lado trabajas ese niño que hay en ti, por el otro lado permites que nazca ese niño que hay en ti y unes esa parte desde la material hasta lo espiritual, unes esas dos partes y permites que esas dos partes renazcan y fermenten y desarrollen en ti lo mejor que hay en ti, la mejor versión que hay en ti. Que tú puedas hacer aquello que quieras porque estás íntegro. Porque el ser humano muchas veces cuando estamos en el mundo espiritual creemos que es solo una persona que medita, que está en las cuevas, que es un ermitaño o que simplemente se dedica a rezar o a orar o a hacer yoga. Pero resulta que eso está bien y hay personas que se lo pueden permitir porque hay otras personas que les alimentan. Pero no es solo eso. Si uno quiere ser una persona con conciencia espiritual, una persona que vive una vida coherente, una persona que vive una vida éticamente relacionada con las enseñanzas espirituales, que no tiene otra cosa que es una persona con coherencia y sentido común, básicamente. Yo siempre digo que una persona espiritual no es nadie excepcional porque, me explico, porque sí que es excepcional, una persona que se ha desarrollado espiritualmente es una persona excepcional, pero una persona que lleva la etiqueta de espiritual no tiene por qué ser una persona excepcional. Me explico. Hay mucha gente que cree tener y ser, no va más, solo porque conoce mucha teoría. Yo me he encontrado muchas veces con personas que, pues, nada, con mucho respeto me dicen que ellos, como son espirituales, no tienen que pagar por los servicios que reciben. Y dices, bueno, perdóneme, pero yo, que también me considero en el camino espiritual, también me considero que estoy trabajando, tengo que pagar mi alquiler y tengo que pagar mis ropas y tengo que ingerir para mantener mi cuerpo vivo. Claro que puedo vivir del prana y muchas cosas, pero no estoy igual preparado o preparada por mi situación social. Entonces, aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta y es que hay que fusionar esa parte espiritual, es decir, esa parte de conciencia de que todos somos uno, de que estamos todos unidos, de que hay una fuerza que nos une a todos con nosotros a nivel terrenal, pero también con Dios a nivel espiritual. Y esa parte espiritual, si la relaciono con una parte material, con esa parte que me permite vivir una vida cómoda, una vida agradable, una vida sin, a ver, sin lujuria, pero sin pena, la vida no puedo pagar mis facturas, puedo vivir tranquila o tranquila y puedo tener mis mínimos, mínimos que cada uno sabrá cuáles son los suyos, hay quienes para ellos mínimo tener coche y para otros no, está bien, pero tiene que haber una coherencia entre el vida espiritual y el desarrollo espiritual y el desarrollo material. Entonces, el trabajo de unir estas dos partes de nuestro ser, una parte espiritual que es la parte de arriba, de Dios, del Padre, de la energía que fecunda la materia, con la materia que es la vida de la tierra, de aquí, del suelo. Unir esas dos partes nos hace íntegros y eso es lo que nos permite desarrollarnos de forma personal y espiritual. Para mí, la personalidad, siguiendo las enseñanzas de los maestros, hay un libro que os recomiendo mucho que se llama Los maestros y el sendero, de ahí sale esto que os comentaré ahora, ahí cuenta, Lidwitter, cuenta que tú eres un ser que proviene de Dios y que desciende, clang, 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 va a estar extendiendo a diferentes niveles de conciencia, a diferentes niveles de vibración. Perfecto. Entonces, y esto es muy interesante porque yo lo he leído, pero también lo puedo experimentar una vez lo he entendido y ha sido impresionante, ha sido algo maravilloso porque tú eres esa chispa divina de la cual emana una porción que se convierte en tu alma superior. Que mora aquí arriba en esa estrellita luminosa que se ilumina cuando la Navidad. Y de allí emana y desciende otra porción. ¿Por qué no puede bajar todo? Porque vibra a tal frecuencia que si bajara toda no se podría quedar. Entonces simplemente emana una porción y esa porción que emana es la personalidad, lo que se llama la personalidad. Entonces, nuestra personalidad es una porción de una porción que es nuestra alma superior, de una porción que es nuestra chispa divina en nosotros, de una porción que es algo mayor hasta llegar a Dios. Entonces, todos somos lo mismo, somos uno. Pero para experimentarlo debemos, ya hemos descendido, ahora tenemos que ascender esa conciencia. Entonces, trabajos como este del árbol, que os recomiendo que lo hagáis, nos permite desarrollar esa conciencia. Esa conciencia de que nosotros somos esa porción de Dios. Entonces, esa personalidad que está aquí muchas veces permanece ciega a esa conciencia del alma superior. Literaturas, dibujos, escrituras de hace muchísimos años nos las están allí intentando mostrar. Cualquier religión te va a mostrar que hay una luz por aquí, que ahí se hace un halo, que nos volvemos doraditos, brillantes, fantásticos. Bueno, pues hagámosle caso ya. Eso es lo que es. Que nosotros tenemos el alma superior aquí, que cuando es consciente, que nosotros, la personalidad es consciente de ella, entonces nos iluminamos, no es otra cosa, tomamos conciencia. Y eso nos llevará a otro nivel de iluminación, a otro nivel de conciencia, que será que nuestra alma superior tome conciencia de su chispa divina. Ahí yo no os puedo explicar mucho. Pero sí que tomar conciencia de esta personalidad aquí, para que pueda unirse con esa alma superior, debemos ayudarla y debemos purificarla. Debemos eliminar las impurezas para que el alma superior, que vibra a una frecuencia muy sutil, muy refinada, pueda permanecer en esta conciencia de aquí. ¿Sí? Espero que me podáis seguir, porque no sé por qué os estoy contando cosas bastante esotéricas. Pero el punto es, imagínate que tú eres, imagínate un recipiente y tú eres ese recipiente, tu cuerpo, tu ser, tu ser está dentro de ese recipiente que es tu cuerpo físico. Entonces, si tu cuerpo físico, que está acompañado de su cuerpo etérico, tu cuerpo físico etérico, mental, emocional, están aquí todas tus vibraciones, está hecho de rocas gordas, ¿sí? Rocas gordas, ahí clac, 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 clac. Tienes, tú eres, ese recipiente está hecho de rocas gorditas, entonces tu alma superior está hecha de un polvo así muy refinado, muy refinado, polvito de agua. Entonces baja y entra en ese recipiente que está lleno de rocas y tal como entra, sale, brrrr, porque esas rocas no lo pueden contener esa energía. ¿Sí? Porque está tan grueso, tan robusto, que esa vibración no tiene forma de poderse mantener. Entonces imagínate que no eres rocas gordas, sino que tú te vas trabajando y la energía que eres ya no es tan gruesa, sino que es más refinada, es cada vez más pequeñita. ¿Sí? Porque la energía no es buena ni es mala, es densa o sutil y eso es una forma de percibir esta parte, esta realidad. Entonces en vez de ser esas gordas, rocas gorditas, ahora eres piedrecitas, piedras. No tan grandes, pero todavía eres grueso o gruesa. Entonces esa energía de tu alma desciende y algo queda, pero la mayoría también circula y se va. Y así a medida que tú te vas trabajando tus emociones, tus pensamientos, vas volviendo a tener algo cada vez más refinado. Entonces imagínate ahora que eres arena de mar, de estar finita, de cuando sopla el viento, te chispea, pues imagínate que eres esa arena de mar y que cuando baja la energía de tu alma, entonces se queda y se da cuenta que cada vez se puede quedar más. Y entonces empieza a transformar y empiezas a fusionar tu alma superior con tu alma encarnada. Es decir, tu alma superior con tu personalidad empiezan a encajar. Eso toma un tiempo a que todo este proceso se vaya dando. Pero a medida que se va dando, te vas dando cuenta que tú ya no eres esa persona que pensabas ser. Tú ya no reaccionas igual. Tus actitudes, tus formas de hacer cambian. Y trabajos como el que os estoy proponiendo del árbol os pueden ayudar mucho. Pero ¿con qué técnicas lo complementaría yo para que obtuviera muchísima más eficacia? Por ejemplo, con el trabajo de la pizarra mágica. Creo que este también lo compartí, si no en el vídeo de Relaciones, en el vídeo de la Prosperidad. Pero os lo comparto de nuevo. Este ejercicio es muy sencillo. ¿Te imaginas una pantalla mágica? Una pantalla blanca. Y ahí proyecta, ya sea con imagen, ya sea con emoción, ya sea con palabras, como si escribieras. Compartes aquí, en esta pantalla, aquello que quieres eliminar. Es decir, cuando tú hagas tu meditación, esos 5 o 10 minutos en los que haces tu meditación, en ese momento, todo aquello que venga malo, todo aquello que te venga que no, que quieres cambiar, lo proyectas y lo borras. Es como si tuvieras un borrador mágico y borras la energía que allí has proyectado. Y proyectas encima algo que tú quisieras manifestar. Por ejemplo, con tu pareja, con tus padres, tus hijos, tienes una reacción visceral. Y le sueltas lo que sea. Entonces, ups, no lo quería hacer. Pues borro. Y me visualizo cuando estoy interactuando con esta persona, de forma que, cuando me van a decir algo, o me van a decir lo que sea, yo en vez de reaccionar de esa forma, lo que hago es inhalar y responder. Lo siento, si no te ha gustado lo que he hecho, podemos hablarlo y cambiarlo. Por ejemplo. Me lo invento, ¿eh? Pero así vamos haciendo y trabajando con lo que Master Show Coxie llama la reflexión interior y la firma resolución. Todo aquello que no me agrada a mí, lo borro y lo transformo. Porque en el mundo, en el universo, todo está ocupado. Y cuando tú desocupas algo, cuando tú limpias y sacas algo, debes ocuparlo con otra cosa. Por eso, cuando tú limpias y eliminas y borras y desprogramas cualquier cosa que no quieres, debes sustituirlo para algo que si quieres. ¿Sí me sigues? Entonces, para mí eso es claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué te estoy compartiendo hoy? El trabajo del árbol, que para mí era lo esencial, acompañado con la firme resolución, ¿sí? La reflexión interior y la firme resolución. Bueno, con el trabajo del niño interior que te he comentado al principio. No te lo olvides. Ese es clave, clave, clave. Ese te lo recomiendo un montón. ¿Sí? Entonces, trabajas con tu niño. Te observas y borras lo que no te gusta. Mientras trabajas con tu árbol de la Navidad, te preparas para recibir el Cristo. Yo lo decía en inglés, I'm creating the Christmas tree inside of me because the Christ comes to me. ¿Sí? Entonces, eso no es otra cosa. Es permitir que ese Cristo descienda, 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 descienda. Y fecunde en ti esa luz. Es una maravilla. Ahora me diréis, bueno, está hoy muy esoterica Marta. Porque estamos en un momento en que se lo merece. ¿Sí? Pero la verdad es que es muy práctico también. Y lo único que tienes que hacer es ponerte a trabajar. Creo que en estos días, en nuestro grupo del reto de 21 días de meditación, hemos compartido la charla que di también acerca de lo mismo. Con una meditación. Te invito a que te lo pongas. Porque está trabajando hacia esa línea. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere crecer personal y espiritualmente, la base está en conectar con esa esencia que tú eres. En comprender lo que tú eres. Y eso, en realidad, Master Chakut si era un experto. Miro para allá porque aquí tengo una foto suya y me recuerda. Porque nos da herramientas muy prácticas. Prama Hansa Yogananda y todos los grandes también. Y a través del desarrollo personal, a través de... ¿Cómo lo hago el desarrollo personal? Pues a través de conocerte. ¿Qué eres tú? Cuando ahora te hablaba, ¿no? De conectarte con tu alma superior, tu alma encarnada, tu personalidad. Muchas personas pensarán, ¿de qué me está hablando? ¿Qué alma superior, qué alma encarnada si yo soy esto? Y todo, que es lo que mi maestro siempre me invitaba a hacer es que muevas los dedos. Mueve los dedos. Haz esto que estoy haciendo yo. Muévete los dedos así. ¿Sí? Entonces, pregunto. ¿Quién está moviendo los dedos? ¿Quién está moviendo las manos? Y me diréis, yo muevo las manos. Bien. ¿Y quién es yo? Porque si tú mueves las manos, tú mueves las manos. Y las manos solas no se mueven, ¿verdad? Entonces, ahí uno toma conciencia y dice, pues es verdad, yo muevo las manos. Entonces, ¿quién es yo? Yo pienso. ¿Y qué pienso? ¿Y quién es el que piensa? ¿Y quién es el que siente? Pues el que mueve las manos, el que siente, el que piensa, ese eres tú. Y tú eres ese yo. El yo soy que permite que todo esto suceda. ¿Me sigues? Entonces, cuando estamos trabajando con el desarrollo personal, es muy importante que conectes con esa esencia. A nivel chamánico, a nivel de trabajo de la tierra, se trabaja mucho con la conexión con el ombligo. Se trabaja mucho con identificar ese yo en el ombligo, en el vientre. Se identifica mucho esa personalidad que somos aquí, en esa zona visceral. Entonces, también puedes llevar esa atención aquí y decir, yo soy yo, yo soy ese yo soy y me siento. En esa identificación te permitirá hacer cosas mágicas. Por ejemplo, cuando te veas involucrado en una discusión, en una situación que no te gusta, como tú no eres las emociones, como tú no eres los pensamientos, como tú no eres el cuerpo, sales de allí y te observas desde fuera y rápido podrás actuar. Será mucho más fácil que puedas cambiar y actuar lo que está pasando. ¿Sí me seguís? Entonces, en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual hay muchas herramientas. Y créeme que para mí el único sentido de yo estar dedicándome a la sanación pránica, de estar dirigiendo un mundo pránico y de estar aquí hoy hablando, es porque lo que más deseo en este mundo es que cada uno de vosotros, que cada uno de nosotros, incluida yo, podamos desarrollarnos personalmente y espiritualmente. Comprender de que en nosotros existe esa luz, que existe esa esencia, que en cada uno existe y que se une con esa parte material. Cuando unimos esa parte espiritual con esa parte material, somos íntegros. Por lo que no olvides tu parte espiritual, no olvides tu parte material. Tú eres la unión de dos partes, la unión de un óvulo materno y de un esperma materno. Tú eres la unión de dos fuerzas y esas dos fuerzas completan y complementan al ser humano. Y ahora en la Navidad es un momento excelente para que puedas llevarlo a cabo. Ahora en la Navidad es un momento excelente para que tú puedas unirte a eso. Así que haz de esa fuerza de unión, eliminando todo aquello que repeles también. Y permítete que nazca el Cristo en ti, ¿sí? Otro truco que puedes hacer, ya para ir terminando. Otra cosa que te recomiendo mucho es, pon por escrito todo lo que quieres dejar. Aparte de borrarlo, puedes poner, si eres más de escribir, escríbelo. Yo también lo hago, de hecho yo lo hago todo. Yo hago el árbol, yo borro. Y también escribo en una libretita, en una libretita así, escribo aquí todo lo que quiero dejar. Cling, cling, cling. Y bueno, voy apuntando todo lo que quiero dejar. Y cuando ya he apuntado todo lo que yo quiero dejar, entonces cojo ese papel y lo quemo. Ya sea con una velita, ya sea haciendo un fueguicito. Y con eso entrego todo lo que yo quiero soltar. Y luego, importante, acabo de eliminar algo, debo sustituirlo por otro. Entonces hago una meditación pidiendo bendiciones al Ser Supremo y a todos mis maestros espirituales para que me ayuden a llenar de nuevo el espacio que he vaciado con algo que me permita crecer y ser mejor versión de mí misma. ¿Sí? Entonces, trabaja con tu inigno interior, trabaja con tu árbol. Borra lo que no quieras, haz tu meditación y escribe y deshazte de lo que no quieras, llenándote de bendiciones de todo lo que necesitas. Bueno, creo que por hoy es más cortito de lo normal, pero creo que las herramientas son muy potentes. No hemos hecho prácticas, pero sí que te invito a que las hagas, a que no te quedes solo con escucharme, que eso es muy fácil. Trabajemos, porque no hay cambio si no trabajamos, no hay transformación si no nos implicamos en nuestro propio cambio. Y me encantaría que lo hicieras y que si tienes preguntas las puedas hacer ahora a través de aquí del canal Mindalia Televisión para que otros puedan también nutrirse de estas preguntas. Y si no, si estás viendo este vídeo en otro momento en el que no es en directo, pues, gracias a que Mindalia lo está colgando, puedes contactarnos a nosotros, a mundopránico.com y te ayudaremos en todo lo que necesites. Bien, gracias Marta. A ti, a ti Alfredo. Alfredo, te cambio. No, 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 Alfredo. Y ahora me he dado, espérate, a Alfonso Alfredo, porque tengo un amigo que también, se llama Alfonso y tiene una voz muy parecida a la tuya. Tengo un retorno, voy a ver si puedo solucionarlo. Hemos tenido una pérdida de tu imagen y sonido durante un minuto, apenas un minuto. He intentado ponerme en contacto contigo, pero no me escuchabas. No obstante, hemos recuperado la imagen y el sonido. Baja un poco, por favor, el volumen de tu ordenador para que no pueda tener yo un rebote en mis auriculares. ¿Me oyes así? ¿Me oyes así? Sí, ¿me oyes tú a mí? Yo te oigo perfectamente. Estupendo, es para que si no... Bien, pues empezamos las preguntas. Son las... Y 47 minutos. Tan solo faltan unos minutos para la hora en punto. Y a partir de ahora, como dice Marta, ha durado un poquito menos, pero vamos a hacer las preguntas. También invito a todas las personas que hoy están con nosotros y asisten a tu conferencia, Marta, a que vayan siguiendo haciendo sus preguntas, aunque muchos de ellos ya lo han hecho y siguen haciéndolo. Gracias. 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 Gracias.